FODCAST, FODCAST, el podcast de la revista FODCAST, escúchanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a FODCAST, el podcast de la revista FODCAST, un programa, como ya sabéis, de entrevistas, de consejos fotográficos, todo lo que se refiere un poquito a lo que es la fotografía en general, ¿no? Bueno, hoy pues tenemos a una invitada especial, hoy es un programa de entrevista y tenemos con nosotros a Desiree Delgado. Hola, Desiree, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, y bueno, he empezado, como sé que Javier es un tío muy caballeroso y muy cortés, pues he empezado presentándote primero a ti, a las damas primero, ¿no? Y como a Javier lo tenemos a medias, ahí, ahí, pues ahora voy con él. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Realmente no es que sea caballeroso, esta excepción solamente la hago con Desi, ¿eh? ¡Ay, bueno! No hay que digas. ¿Sabes qué pasa? Es que normalmente no tenemos muchas mujeres aquí en este... Es una cosa que tenemos que solucionar, ¿eh? No tenemos muchas mujeres en este podcast y hay que ponerle remedio de alguna forma. Pues bueno, mira. Bueno, probablemente en el podcast y en el sector, que es la fotografía. La verdad es que todavía las mujeres somos pocas, pero bueno, vamos entrando. Sí, además, yo creo que las mujeres tenéis como una visión especial de las cosas, ¿no? Una visión como más sensible de las cosas y la verdad es que se agradece que hayan mujeres en el sector, la verdad, ¿eh? Aunque seáis pocas, como tú dices. Bueno, de hecho tenemos una colaboradora que es África Villén y está aquí con nosotros también de vez en cuando y nos habla de un poco de fotografía creativa y eso tiene también una visión sensible de las cosas y la verdad es que se agradece bastante. Bueno, pues nada, antes de empezar, como siempre, déjame que recuerde dónde estamos, ¿no? Las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, como fot.es, en nuestro grupo de Facebook, revista Fot y en Flickr también, con nuestro grupo Foters, ¿no? Y ahí podéis compartir vuestras fotos para que las podamos publicar en nuestra revista Fot, que ya, bueno, pues que si os la queréis descargar, ya sabéis, en Fot.es, os podéis suscribir y descargaros la revista totalmente gratuita. Luego también recordaros que el... Javier, ¿estás por ahí todavía? Claro que estoy aquí, te estoy dejando que metas la cuñita de rigor. Bueno, pues yo quería recordar a la gente el programa de la semana pasada, que estuvo muy bien, con Pablo Gil, hablando sobre los flashes, ¿verdad que sí? Con Pablo es difícil que algo esté mal, la verdad, y además vino tan atractivo, os recomiendo que veáis el vídeo de YouTube, porque, de hecho, cuando has dicho que había pocas féminas por aquí, pensaba que lo ibas a nombrar, porque su atractivo es indudable. Bueno, que sea su atractivo no quiere decir tampoco que no está reñido con su masculinidad y su virilidad. Bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, que nos olvidamos hablar de cosas de estas y no vamos a ningún sitio. Bueno, pues lo que quería deciros con esto es que tenemos a nuestros colaboradores, a Pablo Gil, a Fernando Sánchez, a África Villén, a Fran Nieto, y en nuestro grupo de Facebook podéis preguntarle lo que queráis. A Fran Nieto sobre recomposición, a África sobre fotografía creativa, a Pablo sobre flashes, a Fernando sobre retoque y sobre fotografía en el cine, pues, como ya sabéis, podéis preguntarle a todos los que queráis. Y además, pues, también os pedimos que nos dejéis comentarios en iTunes, nos dejéis vuestra valoración, que es importante para nosotros. Y, bueno, pues, no sé si tú, de si te conoces algún secreto, ¿vale?, para que la gente, pues, nos deje sus comentarios y sus impresiones, porque veo que tú eres una... ¿Cómo le llaman hoy? ¿Una influencer? ¿Puede ser? Sí, bueno, es uno de los nombres que se nos da. Sí, pues... Pues, a ver, básicamente yo creo que el secreto está en conectar con el público, en ofrecerles algo que ellos quieran ver. Yo siempre, cuando he creado mi canal y cuando he hablado a los demás, siempre lo he hecho pensando en cómo me gustaría verlo a mí como espectadora, ¿no? O sea, cada vez que subo un vídeo o cada vez que explico algo, siempre intento pensar en cómo me hubiera gustado que me lo hubieran explicado a mí cuando yo empecé y ese tipo de cosas. Entonces, creo que lo importante es ser sinceros, es ser, pues, naturales y en hablar a los demás como si estuvieras hablando con tus amigos. Y eso la gente lo nota y quiere participar, básicamente. Ah, pues sí, me parece muy bien. Eso es lo principal. O sea, mostrarte cómo quieres que... cómo te gustaría que lo hicieran contigo, ¿no? Sí, sí, es que yo creo que no hay otro secreto. O sea, creo que la gente conecta cuando te ven cercano, cuando te ven como una persona de su círculo de amistades. Y creo que el único secreto que hay es el ser natural, explicar las cosas de forma sencilla, no intentar complicarse la existencia, ¿sabes? Yo cuando explico en mis vídeos las cosas, siempre intento hacerlo para que lo pueda ver una persona que no tenga ni idea o una persona que sepa ya del tema, ¿no? Intentar simplificar y quedarnos con lo importante y conectar con la gente con eso. Genial. Pues hablando de amistades, creo que Javier y tú más o menos, ¿no? ¿Os conocéis un poco? Sí, sí. Hemos crecido varias veces y tuvimos una charla conjunta. Bueno, el de esa charla yo la había, pero estuvimos en Marruecos y ahí estuvimos viviendo la experiencia de dar la charla ahí con la traducción simultánea, con todos los marroquíes y la verdad es que fue divertido. Vaya follón. Pues nada, dejo que Javier empiece a preguntarte cosas y a decir lo que te quiera decir, porque como no lo vemos tampoco sé si quiere comentar algo, ¿no? Bueno, hoy desde luego esto es un tema bastante precario, ¿no? Ya digo que en un ratito dejaré a Desi sola con Fran, ¿vale? Que yo me tengo que ir, esas cosillas que pasan. Pero una de las primeras preguntas que solemos hacer a la gente que nos visita, que tiene a bien hacernos el favor de pasarse por aquí, es ¿quién eres y cómo te definirías? Y yo creo que de forma indirecta ya lo ha hecho Desi. O sea, Desi es exactamente igual que la estáis escuchando. Yo las veces que he coincidido con ella, hay gente con la que tienes una conexión, no sabes muy bien por qué, y el buen rollo fluye. Bueno, pues es así. Y yo creo que además ese es el pilar, ¿no? En el que se fundamenta su éxito. Porque ella, bueno, va a estar así porque es muy educada, pero realmente es un caso de éxito. Bueno. Y eso sí es súper, es verdad, es verdad, es súper natural, explica las cosas para que se entiendan, que es como hay que explicarla. Y bueno, pues eso está bien. Pero, ¿cómo empezaste un poco en todo esto, Desi? A ver, cuéntanos. Yo empecé, a ver, yo empecé en el 2008 porque yo antes no había cogido una cámara en la vida, antes de esa fecha, ¿vale? Bueno, sí, las cámaras desechables y las cosas estas así que usábamos, las cámaras digitales, tipo ladrillo, súper pequeñas y tal. Pero yo lo hacía para fotografiar a los amigos, para cuando me iba de viaje, ese tipo de cosas. Pero en 2008 me regalaron una cámara Reflex, era una Nikon D40, la de más baja gama, y empecé con un proyecto 365 días en la web Clicker. Yo había visto gente que hacía este tipo de proyectos y me resultaba como apasionante, ¿no? En plan, vamos a subir una foto al día de ti mismo durante todo un año. O sea, me parecía también una cosa como, pues, heroica, ¿no? Titánica, ¿no? De conseguir esto, pero a mí me hacía muchísima ilusión. Y como no tenía ni idea de cómo utilizar la Netflix y me daba mucho respeto, porque yo en mi casa siempre había sufrido esto de, niña, no cojas la cámara, a ver si la vas a romper, que era un aparato muy caro de la casa. Y era como, no, no, lo cojas y tal, y solo lo cogía mis padres. Y yo le tenía como muchísimo respeto, ¿no? Era como, madre mía, una cámara Reflex, esto es carísimo, esto es un aparato que no lo voy a saber usar. Pero por eso pensé, digo, bueno, pues si tengo la de más baja gama, la más barateja y tal, aunque sea, ¿sabes? Un aparato muy caro, pero quería como quitarle el miedo, quitarme yo el miedo a la cámara. Y entonces decidí hacer este proyecto como en plan, bueno, pues si quiero aprender fotografía, pues qué mejor manera de hacerlo que subiendo una foto todos los días durante un año. Y es algo que me impuse yo a mí misma y la verdad es que fue una experiencia brutal. Empecé, y además es un proyecto que se puede ver, o sea, yo todavía no tengo un Flickr para cualquiera que lo quiera ver. Y o sea, empecé como cualquier novato, o sea, haciendo unas fotos horribles, pero se puede ver la evolución. Y de cómo iba yo haciendo motorretratos todos los días y a la gente empezó como a engancharle eso de verme cada día una foto. Y al final, pues acabé el proyecto, ¿no? En 2009 con 7.000 seguidores en Flickr, ¿no? Para, en 2009 era como, ¿sabes? Una cosa increíble, por lo menos no era lo normal tener tantos seguidores, tanto todavía no estaba el rollo este de las redes sociales, todavía no estaba tan implantado, ¿sabes? Como ahora. Y además en Flickr, que bueno, por aquel entonces era, pues, la red social de fotografía por excelencia, ¿no? Ahora quizá ya es más Instagram. Y ahí fue como empezó todo, ahí fue como yo me metí en las redes sociales, en la fotografía, la gente me empezó a conocer, me empezó a seguir y me conocieron a raíz de ese proyecto y ya cuando me empecé a meter en otras redes ya me empezaron a seguir por otros lados y ya después cuando ya me metí en YouTube hace tres años, pues ya es cuando se ha explotado ya la cosa. Y eso básicamente es un poco todo. Sí, porque desde luego YouTube es una red social que ha hecho, no sé si es por mostrarte tu imagen, ¿no? Pero ha hecho que realmente la gente que ha aprovechado esa red, que crezca exponencialmente, ¿no? Comparado con otras redes sociales, ¿por qué crees que YouTube da ese plus, da ese valor añadido, no? Para la gente que os moveis más por esta red social. Pues yo creo que claramente es por la cercanía del vídeo, básicamente, porque la gente te ve la cara. O sea, no es lo mismo escribir en un blog, que solo se lee un texto, a que una persona delante tuya, que te muestre la cara. Tú misma has dicho que no te gustaba no ver a Javier ahora mismo. Sí, de hecho voy loco. De hecho voy loco, te lo juro, ¿eh? Claro que te resulta extraño. Sí. Es lo mismo, o sea, el ver de la cara a alguien, ver su expresión, siempre ayuda, te da una sensación de cercanía. No es lo mismo a lo mejor, pues, que ver una foto y sí, un pie de foto y tal, que si viene una persona y te lo explica. Además, la gente es también muy guayer y siempre quiere ver cómo haces las cosas, a dónde vas. Por eso tienen tanto éxito, por ejemplo, pues, los stories en Instagram ahora. A la gente le gusta pistear qué haces y también igual cuando me pasa a mí con el 375. La gente muchas veces me seguía por el hecho de a ver cómo está Desi hoy, a ver qué tipo de foto ha hecho y a ver si está triste, si está alegre. O sea, a la gente le gusta ver las caras, las expresiones, qué pasa en tu vida. Y eso es algo que te da YouTube y que otras, a lo mejor, pues, otras redes o un blog no te da, ¿no? Quizá por eso ahora la plataforma de YouTube está creciendo tan fuerte y quizá a lo mejor, pues, otras plataformas no tanto. Sí, de hecho… Yo creo que el resumen… Perdona, Javier, una puntualización, ¿eh? Yo, de hecho, este podcast empezamos solo en audio, ¿no? Y como estamos viendo hoy, a mí me faltaba un contacto visual, una forma de llegar a la gente, ¿no? De que la gente viera algo más a la hora de hablar, ¿no? Los gestos, la interactuación entre las personas hablando, ¿no? Y aunque sea simplemente un vídeo sin mucha cosa más, a mí, personalmente, decidí dar el paso a colgar también las llamadas, simplemente las llamadas en Skype, por eso, ¿no? Para ver cómo interactúa la gente, cómo se explica con sus gestos, ¿no? Porque creo que le da un valor añadido y un plus, la verdad que sí. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Desider, que es una verdad como una catedral, se resume en que todos somos un poco cotilluelos, ¿no? Sí. Es verdad, es verdad, es lo que dices, al final. Sí, sí. Sí, visitaban tu 365 para ver cómo está Desider. La gente, todos, no hablemos así de la gente en el extracto, todos al final seguimos a personas, independientemente de lo que sepan o no. Claro, si no pones una cara, si no te muestras cercana, si no tienes una sonrisa y si no les haces partícipe, dentro de lo que cabe, ¿no? De tu día a día, pues es difícil que te sigan. Y eso es lo que, yo siempre insisto, cuando veo los vídeos de Desi, muchas veces no, es simplemente por entretenerme, aunque el tema a lo mejor no sea algo que me atraiga más o menos, pero es eso, porque estás en contacto con una persona y te sientes cercano. Sí, al fin y al cabo es eso, porque a mí me pasa con mucha gente que recibo comentarios que me dicen, mira, a mí la fotografía no me interesa, pero me gusta verte. Que me dejan ese tipo de comentarios, es como, mira, pues si estoy acercando la fotografía a gente que ni siquiera le interesaba, pues mira, ole. Sí, desde luego es un punto a favor, ¿eh? O sea, que acercar a hablar de algo que a lo mejor es muy concreto y, ¿no? Que no puede, a lo mejor, gustar a todo el mundo y que te digan que te siguen simplemente por verte a ti, porque, no sé, cómo te explica, cómo, ¿no? Pues la verdad es que está muy bien. Sí, 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 es curioso, esto es algo, pues lo que decimos, que pasa en YouTube, que pasa en otra forma de vídeo y que a lo mejor, pues en otros sitios, si yo estuviera a lo mejor en otra red social, pues no me pasaría. Claro, porque aparte de todo esto, tú estás, te mueves en todas las redes sociales, ¿no? Instagram, Facebook, creo que en Facebook un poco menos, ¿no? Sí, Facebook, es que yo tengo una relación de amor-odio con Facebook, ¿vale? Facebook empezó muy bien, pero actualmente no me gusta nada el algoritmo que tiene y el hecho de que tus propios seguidores no te ven. Es muy frustrante. Instagram está empezando a ir por la misma línea porque son del mismo dueño y la verdad es que me está preocupando bastante porque yo amo Instagram, vamos, desde lo más profundo y la verdad es que hay que tener cuidado por este tipo de cosas. Yo Facebook en particular es que es una red social a la que le estoy cogiendo tibia por todo este tipo de motivos, porque no te ven, porque no sé por qué se ha como transformado en una especie como de, yo siempre lo llamo como el psicólogo de la gente porque la gente empieza a entrar ahí a comentar sus penas y entonces a mí me da como muy mal rollo esto, ¿sabes? De que todo el mundo lo utilice como para, no sé, para terapia psicológica. Sí, es cierto, es cierto. Sí, es que no sé si a vosotros nos pasa, pero yo mi muro de Facebook, o sea, es como en plan, ¿sabes? Quejándose de todo y yo como, por favor, o sea, no quiero volver más. Gracias. Mucha gente de vida interior. Sí, sí, total. Y yo es que, no sé, me parece como demasiado intenso todo, ¿no? Entonces, como, bueno, no sé, tomamos un poco más low, ¿sabes qué no pasa nada? Y eso, entonces, no sé, Facebook es como que ya me empieza a saturar. Pero vamos, yo soy guay porque hay que estar en todas las redes, pero yo he dicho más en una ocasión que digo, cualquier día de estos, yo eso lo pongo muchas veces, lo pongo en Twitter, lo digo por Instagram, lo he controlado. Cualquier día de estos, me borro el Facebook. Y tal, siempre amenazo con borrarme el Facebook, pero luego siempre estoy ahí porque, claro, al fin y al cabo tienes que estar en Facebook porque tienes que estar donde está la gente. Y bueno, si la gente sigue en Facebook, pues hay que estar ahí. Pues yo creo que ya hemos hecho las preguntas happy flower, ¿no? Ahí va. Y vamos a ponerle en un brete a Desi, ¿no? Cualquiera que te conozca sabe que haces una fotografía, pues, de fantasía, con mucho retoque. Es una gozada porque, además, como eres un poquillo friki, a mí me gusta. Claro, porque siempre hay, es lo que tenemos los que somos. Entonces, con respecto a, bueno, sabes que como en todos los campos, pues hay puristas y... ¿Tú qué opinas sobre esto? O sea, ¿qué opino sobre los puristas? Lo que siempre hay entre los que son puristas, ¿no? No, en general. O sea, es decir, para mucha gente, ¿no? Si estás en el equipo de los puristas, pues, todo lo que sea un retoque, y más en tu caso, que es una creación artística, yo creo que es total, porque yo te he visto como editas, como procesas y, joder, yo me quedo loco. No se considera fotografía lo que haces. Bueno, un poco para que abras las mentes a estas personillas que son así como un poquito cerradetas. Ya, a ver, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre digo que la gente siempre necesita como etiquetar y clasificar todo lo que ve. Y es como una necesidad, ¿no? Entonces, yo cuando empecé, o sea, yo siempre he tenido el problema de que los fotógrafos no me consideran fotógrafa y los ilustradores no me consideran ilustradora. Porque como mezclo fotos y dibujo sobre las fotos, es como que no estoy en ninguno de los dos bandos, ¿sabes? Entonces, por eso yo siempre me he denominado artista digital, porque básicamente es lo que hago. O sea, yo cojo, o puedes llamarlo artista visual, o... Bueno, yo siempre intento como denominarlo, o ponerle otro nombre para que la gente se quede tranquila y es como en plan, ah, vale, que no, que no es fotógrafa. Vale, 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 es artista digital. Bueno, bueno, entonces ya me quedo tranqui y tal. Entonces, es lo que normalmente hago porque la gente es como que se pone nerviosa, ¿no? Cuando digo, en plan, es que yo hago fotografía y, claro, empiezan a ponerse nerviosos con el tema. Pero en realidad sí, claro, yo utilizo una cámara, yo utilizo un estudio, o sea, yo trabajo fotografía igual que podría hacerlo un fotógrafo. ¿Qué pasa? Que el resultado es con retoque. Yo siempre digo, para mí, para mí una buena imagen es aquella imagen en la que te expresa algo, en la que tú sientes algo, en la que te comunica una idea, un sentimiento, en la que estás mostrando una verdad, lo que sea. Pero tiene que estar mostrando algo. Entonces, yo siempre digo, ¿qué más da? ¿Cómo esté hecho? O sea, a mí sinceramente es que me da igual. O sea, yo he visto fotografías técnicamente maravillosas y perfectas que no me dicen nada, ¿vale? A mí esto me pasa. Entonces, para mí eso no es nada, ¿vale? Es una imagen técnicamente estupenda, pero no me dice nada. Entonces, yo me considero más de, digamos, del grupo artístico, ¿no? En el momento en el que, pues, te tiene que expresar algo. Y yo digo, si mis imágenes te evocan algún tipo de sentimiento, algún tipo de momento, te provocan una reacción, para mí ya la finalidad está conseguida. Independientemente de si tiene Photoshop, de si es una fotografía purista, o sea, me da igual cómo esté hecha, como si está hecha con el móvil, como si está hecha con una Hasselblad. Me da igual cómo esté hecha si has expresado algo. Entonces, yo a la gente que me dice que lo que yo hago no es fotografía, pues yo les digo, guay, pues si tú te sientes mejor, diciendo que no es fotografía, me parece genial. O sea, porque yo lo que hago es esto y me da igual cómo esté hecha mientras yo he querido expresar algo y punto. O sea, es que a mí, sinceramente, me da igual. O sea, vosotros ya, pues, ya, vosotros os coméis al tarro clasificando lo que queráis clasificar, pero yo no pienso, ¿sabes?, de comerme la cabeza con eso. O sea, yo expreso mis ideas y, yo qué sé, y lo que se me ocurre, y mis sueños, y lo que me gusta, porque soy una fricaza también. Y, pues, yo si me quiero hacer una foto como si fuera Wonder Woman, pues me la hago y yo flipada de la vida y me lo he pasado súper bien haciendo la foto. Y ya está, porque al fin y al cabo muchas veces yo hago imágenes por diversión también, ¿sabes? En plan, es que me apetece hacer esto y ya está, me apetece expresar esto. Y ya está, yo no me planteo si es fotos, si es ilustración, si es nada, no. Bueno, yo trabajo así y así me sale y ya está, ¿sabes? Y si te gusta, pues, guay. A fin de cuentas, yo lo que le diría, yo soy una persona, siempre lo he dicho, que me gusta un equilibrio, ¿no? O sea, no retocar cualquier cosa, ¿vale? Y intentar sacar perfecta la foto de la cámara, ¿no? Entonces, hay mucha gente que, ah, no, porque si la retocas no es foto. O, no, o sea, es lo que tú dices. Siempre que llegue a la gente, ¿qué más da lo que utilices, no? Y también hay que tener en cuenta una cosa, que la fotografía, aunque tú luego la retoques, estoy segura de que tú la fotografía, de que tú también eres purista en alguna forma. Porque tú la fotografía la tienes que sacar perfecta para llegar al punto donde tú quieres retocar de una forma de que la fotografía te quede también perfecta, ¿no? Claro, a ver, es que la gente también confunde cosas. O sea, el hecho de que a mí no me importe dónde me clasifique, no significa que yo no pueda hacer una buena foto en estudio para luego sacar el mejor resultado con el Photoshop. O sea, yo cuando estoy haciendo una foto, yo la hago con unas luces, un fondo, unas características que quiero conseguir para que luego en el retoque me quede bien. O sea, es que el que yo trabaje con Photoshop no significa que yo no tenga que sacar una buena foto. Es más, normalmente, si no tienes una buena foto de base, por mucho retoque que quieres hacerle, eso no va a tirar para adelante, ¿sabes? Entonces, obviamente, necesitas técnica y yo utilizo mucha técnica para luego poder, pues, sacar el mejor resultado. Pero es que, o sea, lo corto es no quita lo valiente, ¿sabes? Y la gente suele confundir conceptos, en plan, ah, es que lo haces todo con Photoshop. No, mira, para poder conseguir este resultado en Photoshop necesito hacer esto en el estudio o lo que sea, o no vale cualquier foto, ¿sabes? Entonces, no hay que confundir eso, o sea, el trabajo está ahí. Yo creo que esa es la clave, al final. No caer en el juego de, como me etiquetan, me tengo que reetiquetar yo y decir, pues, artista digital, al final, ¿qué más da, no? Existe esa necesidad, como dice, de llamarlo a todo un nombre. Y esto que voy a decir lo dije antes de que hablásemos más de dos líneas. Me acuerdo en el festival que coincidimos en el Internacional de Marruecos que tuve la suerte de que ella dio la charla antes que yo. Entonces, claro, así es mucho más fácil porque si necesitas hacer referencia a alguien, pues, le tienes... Y me acuerdo que dije que... Porque, claro, yo iba a fotografía de calle, que ahí sí que hay un grupo de itepuristas que son... Y dije claramente, la fotografía que acabamos de ver de Desiré, más allá de que tenga más, menos fantasía, más o menos horas, sería imposible si no hay una buena foto. Y yo que he visto sus fotografías de partida, son muy buenas fotos, son fotos que técnicamente están correctas. Así que, que la gente se quite la idea de que está todo hecho con Photoshop. Efectivamente, el dragón que sale por detrás puede ser de Photoshop. Pero si el retrato que se ha hecho para luego guardar las luces es una puta mierda, ¿puedo decir puta mierda, señor director? Sí, 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 sí. De hecho, ya lo has dicho, o sea que... Bueno, si no lo editamos, ya sí tienes trabajo. Sí, sí, claro. Gracias, ¿eh? No, no, no. Es eso. Ella es, bueno, pues artista digital. Me ha gustado mucho esa definición de Desiré. Y además, muy buena fotógrafa. Gracias. ¿Sabes también? Yo creo que... Uy, ahora lo que voy a decir igual me meto en... Que muchos de los que dicen que esto del purismo y tal, también es un poco el hecho de ser un retocador un poco frustrado. Porque a lo mejor no se atreven a meterse de lleno o les... Bueno, eso está declarado por muchos puristas también, ¿no? Que les da también un poco de pereza. Que prefieren pasarse un buen rato previsualizando la foto, preparando la foto in situ, que no llegar a casa y, bueno, tirarse un buen rato intentando arreglar lo que no has podido arreglar en el sitio en Photoshop, ¿no? Pero eso es equivocado, también te digo, ¿eh? Porque eso de que... Es que la gente piensa que el retoque es porque te has equivocado en el sitio. Y no es verdad. No, no, no. O sea, tú puedes sacar la foto, pero yo, por ejemplo, en mi caso, es que yo sé que lo que yo voy a hacer no voy a poder sacarlo in situ. O sea, porque es imposible, porque yo trabajo fantasía. Entonces, si yo quiero hacerme una foto con una bola de fuego aquí en la mano, o sea, hola, no me voy a poner una bola de fuego aquí en real, ¿sabes? Yo no tengo poderes. O sea, si voy a hacerme una foto levitando, pues no puedo. Por mucho que yo use la fuerza, ¿sabes? Pero no puedo levitar. Lado oscuro. Claro, es que mucha gente que dice, no, es que yo ese tipo de fotos no las puedo hacer en realidad. Pero yo tengo que pensar en la pospo. O sea, yo voy a hacer la foto pensando en la pospo de después. Entonces, claro, no es que yo intente solucionar problemas o cagadas que haya podido hacer antes, que también, o sea, que también, que todos los hemos hecho. Yo que sé, que te has encontrado en una situación y luego te has dado cuenta de que, guau, pues yo qué sé, esto me ha salido quemado. Desenfocado, ¿no? Se ha pasado todo, es total desenfocado, tal. Pero, no sé, que todo tiene, ¿sabes? Sus extremos, ¿sabes? O sea, que tampoco hay que pensar que la edición es solo para arreglar errores que se hacen en sitios. O sea, muchas veces los que nos dedicamos sobre todo a la fotografía más artística y conceptual, siempre hacemos las fotos, siempre. O sea, vamos, es que, como un 90% te puedo decir, que pensamos ya en cómo se va a hacer la edición después. O sea, yo esto lo voy a cambiar a estos colores. O es que los colores verdes los voy a poner azules. O sea, siempre estamos pensando en la pospo de después. O sea, no vamos a ir a lo loco. Todo esto que tú controlas también, ¿no? El tipo de retoque digital, el tipo, e incluso la fotografía. Todo esto, ¿lo has aprendido de forma autodidacta o has arreglado algunos estudios? Yo lo he aprendido todo sola. ¿Tú solita? Aunque parezca. Yo que sí. Sí, yo lo he aprendido todo como autodidacta. Digamos que Internet ha sido mi maestro. Y lo que pasa es que esto también es algo en lo que quiero hacer hincapié. Y yo he dibujado toda la vida, ¿vale? Desde que tengo memoria. O sea, yo iba ya a clases de dibujo cuando tenía seis años. Ya mi madre me llevó a unas clases. Entonces, hay ciertas cosas que ya, digamos, vienen de fábrica. Que es que yo ya aprendí desde pequeñita el tema de composición, color. Son ciertos conceptos que ya, digamos, los tenía interiorizados. Y cuando ya me llegó el momento de la fotografía, yo ya los tenía dentro, ¿vale? Entonces, cuando yo utilizaba Photoshop, cuando dibujaba, porque yo empecé dibujando en Photoshop antes de meterme en fotos. O sea, yo hacía mis garabatos y los coloreaba en Photoshop. Entonces, yo ya utilizaba la herramienta Photoshop para eso. Entonces, cuando llegaron las fotos, fue por eso que yo mezclé un poco el dibujo y la fotografía. Porque yo venía del mundillo de la ilustración. Y, claro, yo ya venía con conceptos aprendidos del mundo de la ilustración. Y yo simplemente los pasé a la fotografía. Entonces, no es que me haya salido de la nada, ¿vale? Es que hay mucha gente que dice, jo, es que sin haber dado ningún curso ni nada. No, simplemente cambié de herramienta, por decirlo así, ¿vale? O sea, pasé de los lácteos. Tuviste que adaptar tu forma de trabajar al digital, digamos, ¿no? Y en ese medio utilizaste el Photoshop, ¿no? Claro, es que yo lo que hice fue cambiar lápices y tintas por la pantalla. Pero los conceptos para mí son los mismos. O sea, las luces, las sombras, los puntos de fuga, los encuadres... Todo eso ya, digamos, que estaba interiorizado de antes, de cuando yo dibujaba. De cuando, pues, si yo he estado en escuelas... Nunca he estado en escuelas de clases académicas, ¿vale? Yo siempre he estado en escuelas como antaño, ¿sabes? En plan de maestro aprendiz. Yo iba a las clases de... En las casas de los pintores. Y yo aprendí arte ahí ya por parte de los pintores, ¿vale? O sea, yo tuve un maestro que era pintor aquí de mi ciudad de Badajoz. Y yo le veía a él cómo pintaba sus propios cuadros de las exposiciones. Y yo estaba allí y yo veía cómo los montaba y cómo hacía sus acuarelas, sus lienzos... Entonces, yo, digamos, que supe lo que era ser artista antes de tener yo misma el concepto de artista, ¿vale? O sea, es que yo ya lo había mamado desde pequeña eso, ¿sabes? Entonces, yo ya lo tenía como metido ya en el cerebro. Entonces, ya cuando empecé en la fotografía me salió de forma natural, ¿sabes? Entonces, cuando hay gente que me pregunta en plan... Joder, es que cómo has empezado en esto desde cero y tal... Es que yo no considero haber partido desde cero. Es la cosa por la que yo quiero hacer hincapié en esto. Viendo que eres autodidacta, me imagino que la parte más creativa, ¿no? La de adquirir conocimientos técnicos. El hecho de que seas un poquito friki, ¿no? Aparte de que se ve, ¿no? En tus fotos, porque tienes un toque finéfico ahí de cómic, cosas... Habrá tenido mucha importancia. Cuéntanos un poquillo. Por ejemplo, una pregunta que a mí siempre me ha... No sé. La primera foto que, mezclando ese mundo, ¿no? De los cómics, las películas, hiciste, retocaste y dijiste... Yo creo que esta es mi primera foto de verdad como producto, ¿no? Como la foto final, el tipo de fotografía que quiero hacer. ¿Tienes alguna así en mente? Sí, a ver. No tengo... O sea, no sé exactamente la primera, pero sí recuerdo una foto en la cual yo dije... Ah, pues sí que podría yo dedicarme a esto. Es una foto que hice en el 365, que es de Gaia. Pero no es la más conocida que tengo ahora con la bola del mundo y tal, que es que se me ha movido por todo internet. Sino que es una versión muy sencilla que yo hice antes, que estaba así con unas manos, que se llamaban los rezos de Gaia. Era yo misma con unas manos así y con un montón de ramas de árbol en la cabeza. Y la hice muy pictórica y a la gente le gustó mucho esa imagen. Y fue cuando ya empezaron a decir, oye, decía, esto se te da muy bien. Y te podías dedicar a esto y tal, porque a la gente le gustó mucho esa imagen. Y luego es una imagen que he vuelto a repetir muchas veces, porque además yo tengo una conexión con la naturaleza. O sea, me inspira muchísimo el universo, la naturaleza, el cosmos y eso. Y yo creo que fue esa, digamos, la primera foto, pero no es una foto friki. O sea, es una foto, sí, es artística, pictórica, pero no es friki. Pero yo de frikis tengo muchas, ¿eh? O sea, yo creo que las primeras fotos que yo me hice así de frikaza fueron que yo me hacía maquillajes de Amidala, de Star Wars. Y a mí me encantaba ponerme los puntitos y el labio y no sé qué. Yo tengo en el 365 una que estoy con la cara blanca y con el maquillaje de Amidala. Tengo otra que estoy así tipo Matrix, con gabardina y tal, así con las gafas. De esas tengo muchas porque es que a mí me encantaba hacer eso. O sea, sí os lo digo, o sea, me lo pasaba muy bien. O sea, veía una peli y era como me flipaba un montón y digo, guay, yo quiero ser la heroína de esta película. O quiero ser el heroína de esta película, yo también, no sé. Debe ser, yo tengo ahí, no sé, debo ser una actriz frustrada. Porque me hubiera gustado, no sé, hacer ese tipo de películas y personajes porque a mí el cine me flipa. Y hice teatro también durante muchos años. Y sí, no sé, supongo que se me nota. No se nota un poco, no sé. Sí, la gente me lo dice, en plan, se te nota que has estado delante de un escenario y tal. O sea, digo, sí, la verdad es que me dio muchas tablas. Y no sé, pues me gustaba mucho ese rollo y siempre que podía, pues en el 365 como necesitas tener tantas ideas constantes, pues para mí el mundillo flip pues era inspiración continua. Aparte de todo eso, yo estuve en la tienda de cómics, ¿vale? Durante tres años. Vamos atando cabos ya. Vamos atando un poco de cabos. Antes de meterme en la fotografía, justo al acabar la facultad, me metí en un negocio y estuve tres años con una tienda friki. O sea, para que os llegáis a la idea del nivel del frikiismo del que estamos hablando. Me está viniendo a la mente ahora mismo, ahora que dices eso. ¿Tú ves Los Simpsons? Sí, bueno, algunos capítulos y tal. No soy tampoco súper seguidora de Los Simpsons, de esto hay que me sepan los capítulos de memoria. No, pero seguro que lo habrás visto. Hay un personaje que es el que tiene, bueno, tiene una tienda de cosas, ¿cómo te diría yo? De cómics antiguos, de cómics clasificados, el primer número de no sé qué, de no sé cuánto. Y cuando has dicho eso me ha venido a la memoria algo así, ¿no? A lo mejor. Una tienda tipo así, ¿no? Lo que tú tenías montado. Bueno, mi tienda era muy sencilla, ¿eh? Era de cómics, merchandising, pero era muy pequeñita. Y la verdad es que, y la tuve poquito tiempo, estuve tres años con ella. Pero no es que fuera una tienda ahí mega enorme de cómics, que tuviese con un montón de volúmenes del año boom. Que va, o sea, pero bueno, la verdad es que lo disfruté mucho. O sea, una friki, o sea, un friki o una friki en una tienda de cómics es como maravilla, ¿sabes? O sea, guata maravilla, ¿sabes? Para mí era como estar en el paraíso todos los días. Claro, ya ves. Se te hacía la luz al abrir la puerta, simplemente, ¿no? Sí, sí, es que ya te hace ilusión trabajar solo por estar allí. Yo quería buscar otro referente así en una serie medianamente famosa de propietario de tienda de cómics. Y el otro que me ha venido es el de Big Bang Theory, creo que es el de Big Bang Theory. Ahí me habéis pillado, ¿eh? Yo esa no la sigo, ¿eh? Sí, no, sí. En lo de perder dinero y muerto de hambre, ahí es muy similar. Porque, a mí me pilló la crisis de por medio, así que os podéis imaginar. Pero, y la verdad es que me dio muchísima pena cerrarla. Pero bueno, curiosamente me llevó al camino de la fotografía, que es lo que me ha llevado a cómo estoy ahora. Así que siempre pienso que las cosas ocurren por algo. Así que creo que me vino bien incluso el hecho de que el negocio no funcionara bien. Claro, a fin de cuentas estás trabajando, empezaste trabajando de lo que te gustaba, que era tienda de cómics, y sigues trabajando de lo que te gusta, que es editora digital, has dicho, ¿no? Artista digital. Artista digital. Sí, sí. Correcto. Y al fin y al cabo hay que buscar los caminos, ¿sabes? Claro que sí. Yo por lo menos me considero un poco camaleónica o que me adapto bien. Creo que eso es también súper importante a la hora de lanzarte a hacer cosas o emprender y tal. Poder adaptarte a todo tipo de situaciones sin hacer un drama, ¿sabes? Y yo en plan, bueno, pues si tengo que cerrar la tienda, la cierro y me dedico a esto, me dedico a, en plan, creer en ti y decir, pues es que puedo adaptarme a esta situación y seguir adelante y seguir haciendo lo que me gusta y por lo menos creo que ese ha sido mi caso. Un poco, por cierto, esto nos sirve para que recordemos que hay que darse una vuelta por tu flicker, ¿no? Porque aunque lo tengas ahí un poquillo ya... Bueno, lo tengo más súper abandonado el flicker. No, pero ahí están los orígenes del Imperio Delgado. Sí, sí, sí. Si alguien quiere ver los orígenes, ahí está. Bueno, hay una cosa que es común a muchas de tus fotografías y es el hecho de que suelen ser autorretratos. Esto, la razón, yo la sé, pero la razón de que tires tanto de ti como modelo. A ver, hay varias razones. La primera es que es muy difícil encontrar modelos 365 días al año, 24 horas. Entonces, digo, bueno, como a mí esto me da mucha pereza, digo, bueno, pues soy yo que es más fácil que ya estoy aquí. ¿Sabes? En plan, si a mí se me ocurre una foto, pues digo, mira, pues estoy aquí, tengo aquí el estudio, pues soy yo. Es más fácil, ¿no? Y también porque me resulta también más sencillo si soy yo misma la que expresa también la idea, ¿no? O sea, tener que explicarle a una modelo qué es lo que quiero contar, sobre todo si es fantasía. Porque a lo mejor una modelo que si tú haces moda, pues tampoco tienes que explicar mucho, ¿no? O sea, el concepto, a mí me resulta muy sencillo, en plan, pues vas vestida así de gala o vas vestida en plan urban y estamos aquí un montón de grafitis, quiero que tengas una actitud tal. Pero si yo quiero expresar algo más complicado, no sé, es ya muy difícil, ¿no? Si tengo que contar una historia y tener que explicarse a una modelo es mucho más difícil que si directamente, pues soy yo. Luego también, con el 365, como te obliga a que sea, bueno, el 365 original, luego ya ha habido variaciones, pero el que se hacía en Flickr era de autorretrato. O sea, era de tú fotografiándote todos los días. Entonces, yo cogí la costumbre de ser autorretratista con ese proyecto y ya me resultaba fácil trabajar conmigo misma. Entonces, pues me gustaba. Y luego, aparte, porque yo quería también ser la protagonista, ¿sabes? O sea, en plan, si quiero hacer una foto tipo Indiana Jones, pues prefiero ser yo antes que otro porque a mí me hace ilusión, ¿vale? Entonces, esta gente a lo mejor no lo entiende, pero yo qué sé, hace poco también. Bueno, hace poco, cuando se estrenó la Jurassic World, o sea, yo salí de la película flipada con Chris Pratt y los velociraptores y es como en plan, o sea, me he echado que hacer una foto como si yo fuera Chris Pratt con los velociraptores al lado. Y tal, y digo, si hubiera pillado una modelo para eso, digo, pues, no sé, hubiera sido un poco en plan, ¡puh! Claro, me lo tengo a saber. Quiero ser la protagonista de eso, no quiero tener una modelo ahí. Digo, quiero ser yo y que sea mi cara. Y luego también a la gente le gusta más, ¿eh? O sea, les gusta verte a ti. Por lo menos en mi caso, a la gente le gusta que sea yo la que salga en Las Futures. Javier, también te voy a decir una cosa, ¿eh? De Siree también lo tienes más fácil que si nos lo hacemos nosotros mismos, por ejemplo, ¿eh? Bueno, a... El resultado no es el mismo, ¿eh? Ya te lo digo yo ahora. Habla por ti. Sí, vale, yo hablo por mí. Pero si quieres te doy mi opinión sobre ti también, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Yo lo único que quiero decirle a Siree que es normal que quiera ser la protagonista de una foto de Indiana Jones, excepto si es una referencia a la calavera de cristal. Bueno, ya. Por favor, dejemos esa película aparte, gracias. Nunca existió. No ha existido. Yo no sé de qué me estás hablando. Yo no... No, no, no. Nos has contado todo en lo que te basas, ¿no? En los cómics, en el cine, pero en nombres propios, ¿vale? A la hora de aprender todos tus... De dar los pasos para aprender todos los métodos de retoque, de fotografía y tal. ¿En qué autores te has podido basar o en qué fuentes has podido ver, ¿no? De movimientos o de autores en concreto, no sé. ¿En qué te has basado, ¿no? Para formarte, digamos. Yo, digamos, que he tenido como mayores influencias a ilustradores más que a fotógrafos, ¿vale? Eso para empezar. Por ejemplo, Luis Rollo, uno de los más grandes ilustradores españoles que lleva dibujando desde hace... Pues desde los 80 o así, pues para mí ha sido una de las grandes influencias. Victoria, francés también, con todas sus imágenes de vampiros, los dragones de ciruelo. Todos han sido artistas y a mí me han influido enormemente. Pero luego, cuando empecé a entrar en la fotografía, a mí los que... A ver, para yo era totalmente ignorante, ¿vale? O sea, yo cuando entré en la fotografía, o sea, yo no seguía fotógrafos famosos ni nada. Entonces, para mí, los que yo seguía eran los propios flickeros. Entonces, yo cuando entré en Flickr, yo seguía a gente como Rosie Hardy, que es una fotógrafa inglesa y que ahora es muy conocida. Y bueno, por aquel entonces, pues ella estaba empezando también y yo la seguía y me encantaba. Y luego también otros artistas como Joel Robinson, como Brooke Shaden. Son todos artistas, o sea, son fotógrafos artistas, ¿no? Y entonces hacen fotografía más conceptual. Y para mí eran como los referentes, para mí. O sea, eran flickeros, pero los flickeros como más top, ¿sabes? Y esas fueron las primeras influencias que yo tuve. Y luego, además, a estas tres personas las he podido conocer en persona. O sea, conocer de otra gente y he podido estar en dos talleres. Estuve en el taller de Rosie Hardy, que hizo en Madrid. Y el de Joel Robinson, que hizo en Bilbao. Además, con Joel Robinson estuve cinco días con él, compartiendo la misma casa y todo. Y fue genial. Y a Brooke Shaden la conocí en el Madrid Fotocreative este año también. Y la verdad es que es genial porque quizás no son tan sumamente top como podría ser Ani Leibovic, por ejemplo. Que es una, para mí, es otro referente de la fotografía. Me encanta todo lo que hace. Pero es tan, 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 tan. Está inaccesible, ¿no? ¿Sabes? Es como, es tan, tan que no, es imposible que yo algún día conozcase a mujer, ¿sabes? Entonces, me gusta más la gente que también es como yo y que subimos fotos a internet y que igualmente tienen técnicas geniales y que trabajan y que hacen también de vez en cuando, pues, algún tuto. O que suben sus, yo he aprendido muchísimo, pero muchísimo, viendo before and afters, o sea, antes y después, mucho más que viendo tutoriales. Y esto es algo que me piden mucho. Y yo siempre digo que se aprende mucho más analizando un before and after que viendo un tuto. Y sí, tú ves todas las técnicas, pero el problema de los tutoriales es que aprendes exactamente el recorrido. Y sin embargo, cuando tú lo analizas la foto del before, intentas, o sea, del antes, intentas llegar al después, aprendes como tu propia técnica para llegar a eso. ¿Sabes? Es lo que ha sido mi caso. O sea, yo he intentado, o sea, llegar a un resultado viendo el antes y luego decir, bueno, ¿qué puedo hacer para llegar hasta aquí? Sí que puedes ver pequeños tutoriales para ciertos detalles, no, en plan, por ejemplo, ¿cómo poner fuego a una foto? Es una cosa muy concreta, pero no viendo un proceso completo de una foto, de una imagen, ¿sabes? Viéndolo todo. Entonces, gracias a eso, yo pude también conseguir como mi propia técnica o mi propio estilo, ¿no? Y viendo esas cosas es como yo, o sea, viendo esos referentes, es como yo aprendí. Hola. Hola, Javier. ¿Estás fuera? Yo pensaba, sí, 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 yo pensaba que iba a hablar el señor director. ¿Habéis quedado ahí en silencio? Sí, nos hemos quedado... Bueno, pues, nada, simplemente me gustaría, me gustaría que para la gente que te sigue o que no, si hay alguien que no te conozca y te conozca ahora, a través de nuestro podcast, ¿no? Pues, y que quieras seguir a lo mejor los pasos que tú has dado, ¿no? Pues, me gustaría, pues, que bajo tu experiencia propia les dieras, pues, un consejo, ¿no? Una recomendación. Me dijeras, oye, mira, pues, si queréis algún día llegar a hacer el estilo de fotos que yo hago o llegar a tanta gente como yo llego, pues, sobre todo, sobre todo, tenéis que tener en cuenta esto. Pues, va a resultar a lo mejor un poco tópico, quizá, pero paciencia. Creo que es la clave de todo. O sea, perseverancia y paciencia. O sea, insistir y no esperar que vaya a llegar el resultado ya. Porque creo que eso es un error de la gran mayoría de la gente que entra en fotografía y sube fotos en redes sociales. Y es que espera resultados de forma inmediata. Y es que eso no llega así. O sea, yo llevo ya 10 años subiendo fotos. Pues, es que, o sea, parece que no, pero, claro, la gente se cree que, claro, a lo mejor en mi caso, ¿no? Me conoce ahora y dice, oh, ya tiene 200.000 seguidores en YouTube, tiene 50.000 en Instagram y tal. Y les da la sensación que ha surgido de la noche a la mañana, ¿sabes? Y no es así. O sea, es que yo llevo muchos años compartiendo, muchos años haciendo proyectos. Y antes de las fotos dibujaba y ya me conocía gente por el dibujo y ya. O sea, yo llevo subiendo contenido a la red. O sea, lo que es contenido, en plan, escribiendo en un blog, subiendo dibujos. O sea, cualquier tipo de contenido, creando contenido para internet, yo llevo como desde los 15 años. O sea, es mucho tiempo, ¿sabes? O sea, es que son muchos años subiendo contenido. Y yo tengo seguidores que me conocieron cuando yo era adolescente y todavía están ahí. Y, pues, eso os digo, que paciencia. Es que no llegan, las cosas no llegan. Puede ser que a alguien le haya pasado, pero no es lo normal. Lo normal es, sí, la verdad es que lo normal es eso, que te canses y digas, mira, estoy haciendo no sé qué y la verdad es que no llegan los resultados y ahí se va a quedar. Sí, porque a la gran mayoría de la gente les pasa eso. También estamos acostumbrados, esto yo creo que es por la televisión, el cine y tal. Estamos acostumbrados a ver como biopics y series y tal en el cual el protagonista pues resuelve toda su vida, ¿no? En plan, tú lo ves en cinco minutos, ¿sabes? Pero luego para el protagonista se supone que han sido cinco años, ¿no? Pero tú ves ahí cinco años después y de repente, ¡puf! La persona es una persona de éxito. Y no tenemos ese concepto de que realmente han pasado cinco años. No todo el mundo es capaz de procesar eso, ¿sabes? Y de tener la paciencia y la perseverancia de continuar, ¿no? O sea, probablemente, o sea, si yo me hubiera tirado la toalla, pues es que yo no hubiera llegado ahora a la situación en la que estuve, ¿sabes? Y he tenido muchos momentos, pero muchos, de decir, mira, que le den a esto, me piro, me voy a dedicar a la plantación del geranio común, que es mucho más fácil y yo seré feliz con mi balcón de geranios. Y ya está, yo me dedico a otra cosa, no sé. O me saco mi oposición de magisterio, que yo estudié magisterio, que no tiene nada que ver con nada de esto, pero por ejemplo, yo estudié magisterio y muchas veces digo, mira, me saco la oposición, me olvido de esta historia que es muy complicada. O sea, y eso le pasa a mucha gente, por eso mismo, porque no es capaz de perseverar. Así que mi consejo es paciencia y seguir ahí, seguir ahí. Sí, la verdad es que es tópico, pero es útil y es lo que hay, a fin de cuentas. Yo creo que es la clave, ¿sabes? Es la clave, continuar. Los cabezones tenemos una ventaja ahí. Sí. Bueno, Javier, ¿quieres decirle algo más aquí a Desire? Ahora que aprovecha que la tenemos aquí. Bueno, pues yo ya creo que ha quedado claro que tengo bastante buen rollo con ella y quiero decir algo que puede ser un halago para ella, pero es un pequeño palo para muchos y es que escuchando esta entrevista, ¿no? Yo las veces que la he visto, queda demostrado que no basta con tener talento, ser buen fotógrafo, tener muchos recursos creativos. Además, hay que ser muy buena comunicadora para llegar donde está llegando ella, ¿eh? Y nada, que le aconsejo a todo el mundo que te vea sus vídeos, aunque sea para, bueno, por entretenerse, como ella misma ha dicho, oye, no me gusta la fotografía, pero te veo porque me molan tus vídeos. Porque se aprende mucho y además se pasa muy buen rato. Así que muchas gracias por mi parte, por haberte pasado por aquí, Desire. Gracias, Javier. Bueno, pues a mí también me gustaría aprovechar el momento, darle las gracias a Javier por hacer la mediación contigo, para tenerte aquí en el programa con nosotros y, bueno, que encantado de haberte conocido. Pienso igual que Javier, que eres una gran comunicadora. Me he estado informando un poquito para tener algunas referencias para la hora de hacer la entrevista y, bueno, he seguido algún, he visto algunos vídeos tuyos y tal, y creo que es así, que la base del éxito está, aparte de la perseverancia y la paciencia, también está el saber hacer llegar a la gente, el comunicar lo que tú quieres comunicar de una forma que llegue, ¿no? Que a la gente no se le haga largo un vídeo, ¿no? Y, bueno, yo creo que eso lo hace bien, lo hace muy bien. Gracias. Y nada, pues eso, agradecerte mucho que estés aquí con nosotros hoy y, nada, sí que, mira, no te he hecho ninguna pregunta así, aparte de Javier, que te ha hecho la pregunta difícil esa, pero sí que me gustaría meterte un poquito así en un compromiso, ¿vale? A ver. Al principio te he dicho que, bueno, que nos gusta que la gente participe con comentarios en los podcasts y en nuestra revista y tal, ¿no? Dame, comunícame, como tú comunicas y como tú explicas, ¿qué tengo que hacer yo para llegar a esa gente? O, bueno, directamente, hazlo tú. Bueno, sé que es un poco de morro, ¿eh? Sé que es un poquito ahí de... Pero, oye, mira, ya está. Mira, esto se llama, que es una técnica que hacemos, bueno, los youtubers y cualquier gente que nos dedicamos a redes sociales, se llama una llamada a la acción. Entonces, tienes que conseguir que la gente interactúe contigo, ¿no? Entonces, lo suyo es que tú despidas el podcast diciendo, pues, algo, una pregunta, o sea, creando una interacción de alguna manera, ¿no? Entonces, tienes que decir algo así como, bueno, chicos, pues hemos finalizado y ahora, decíndos en los comentarios, pues, ¿qué os ha parecido el podcast? Y a vosotros, ¿qué os parece que se utilice Photoshop para retocar las fotos? Y diciendo esto, ya haces una llamada a la acción de tu público y ya la gente dirá, ¡Ah! Pues yo opino esto del Photoshop. Y entonces ya le entrará el impulso de interaccionar. Es una técnica de marketing, así que puedes intentar utilizarla en tus futuros podcasts. Vale, perfecto. Pues como en esta ocasión ya lo has hecho tú, voy a dejar la pregunta en el aire, tal y como ha dicho Desiree, ¿qué os parece que se utilice la aplicación de Photoshop en vuestras fotos? Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, Desiree, por estar aquí con nosotros. Javier, un abrazo, Javier, cuídate. Hola. Y a todos vosotros, a todos nuestros oyentes, un abrazo. Hasta la semana que viene, que paséis buena semana, muchas fotos. Adiós, adiós. Adiós.